Este viernes 21 de junio comienza el Diplomado en Consejería en Tratamientos de Trastornos por Uso de Sustancias a realizarse con una clase magistral en el Aula Magna de la Universidad Católica Campus Itapúa a partir de las 17 y 30 horas. El viernes, si Dios quiere, se da la apertura oficial de lo que sería el Diplomado de Consejería y Tratamiento de Trastorno por Uso de Sustancias encabezado por la UCI, donde ellos están armando la parte curricular y hoy en día todavía estamos con cupo, estamos llamando todavía a los interesados que puedan inscribirse. Las cuotas son de 250, es la matrícula y 5 cuotas de 250 mil. Estamos viendo aportes también para poder becar a personas que estén interesadas, pero todavía no es seguro, sino que estamos viendo recursos como para que los interesados también, que no tengan recursos para acceder, también para afrontar eso. Entonces, ¿esto es a través del plan antidroga? Así mismo, es a través del plan de prevención de drogas en Itapúa, en el marco del plan, donde estamos trabajando con las universidades, con las diferentes universidades, con la UCI, de forma del Diplomado, con la UNAE vamos a estar próximamente trabajando también, y con la UNI, que nos viene acompañando desde el principio también con el profesor Diego Melgarejo, que es el que se va a dictar las charlas, que ya tuvimos a propósito dos charlas, en la encarnación y en María Auxiliadora. ¿Esto sectorizan ustedes, primero comenzando por los docentes, luego ahora por los alumnos? Sí, la idea es comenzar primero con los docentes, los directores, los supervisores, y por parte queremos, justamente como usted dijo, sectorizar. Primero vamos a estar trabajando con el Ministerio de Educación, luego también vamos a estar trabajando con el Ministerio de Salud, y posteriormente con el Ministerio Público también, como lo contempla el plan. Este diplomado está comprendido en el marco del Plan Departamental de Prevención de Drogas 2019-2023, el cual tiene como objetivo articular acciones para la reducción de la demanda de drogas mediante la prevención de riesgos psicosociales.